Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo una especie de análisis, de review Como queréis llamarlo, analizando un poco el episodio 902 del manga de One Piece Han pasado un montón de cosas, este capítulo ha sido muy muy bueno Y lo acabo de leer y quería compartirlo con vosotros Os dejaré ahora mismo en pantalla durante unos segundos los temas que voy a tratar en este vídeo Para más o menos como un glosario, para que veáis de lo que voy a hablar Por si os parece interesante o por si no Estos son los temas de los que voy a hablar hoy La cosa, mi opinión personal primero Ha sido un poquito como introducción Este episodio 902, o capítulo 902 Me parece muy emotivo, me parece muy guay Y creo que supera un poquito al 901 El 901, como ya dije, me pareció bastante mejor que los anteriores 900, 899 y 98 Pero me parece que este 902 Este capítulo 902 está un poquito también por encima Del 901 Aunque en ese también pasaron cosas interesantes Así que nada, voy a comenzar a comentar Los puntos más importantes Porque creo que este capítulo nos ha dejado bastantes Cuestiones Y da para pensar en teorías que pueden ocurrir en un futuro O para hablar sobre qué va a pasar en un futuro Nakamas Así que nada, vamos a comenzar hablando de De lo primero que apareció en el capítulo Que es que los Mojiwaras ya están a salvo Oficialmente esta saga parece que va a acabar O parece que ya ha acabado por así decirlo Aunque tenga que pasar unas cuantas cosas más O se nos muestre unas cuantas cosas más Pero en principio los Mojiwaras Ya oficialmente están a salvo Han salido del territorio Big Mom Luffy ha conseguido las dos cosas que más quería Del territorio Big Mom Que le ha costado mucho conseguirlas La primera, Asunakama Sanji Que era la más importante obviamente Y la segunda Que es casi tan importante como Sanji Que es el Rod Foneglyp Para poder llegar a Raftail Y convertirse en el rey de los piratas Ya lo dije, me parece que Luffy Ha salido con todo lo que necesitaba De la isla de Big Mom Del territorio Unjongou Que es muy difícil salir de ahí Ha salido con todo lo que necesitaba Recuperar Asunakama Que era muy difícil Y encontrar el Rod Foneglyp Para poder convertirse en el rey de los piratas O sea, dos cosas muy muy complicadas Luffy las ha conseguido Y como dije Todo en la saga está saliendo muy bien Todo es muy chachi El caramelo Las galletas Y el dulce de leche Pero Algo malo tiene que pasar en la saga No creo que acabe de repente así Tan bien que escapan y ya está Jinbe está ahí defendiéndolos en la retaguardia El Yerma también está ahí Y parece que Big Mom Está dispuesto a pelear un poco más por sus cosas Entonces Y encima está Ha recobrado sus fuerzas Entonces Yo No podría asegurar Que todo vaya a salir bien Yo no lo aseguraría Puedo pensar que Puede ocurrir algo malo Antes de que acabe esta saga Lo que pienso que viene en un futuro Después de ver que los mejores jugadores están a salvo O bien Algo malo les pasa al barco de Luffy Que se encuentren con otro pirata Que se encuentren con alguien De repente En medio del mar Algo malo O Bien Que Antes de llegar a Wano Y todo eso Que se muestre algo de Wano En los que salen Zoro Lo y todo eso Allí en Wano El resto de Nakamas Y también que aparezca algo sobre Algo sobre el Reverie entre medias Entre el viaje de Luffy hacia Wano Y todo eso Antes de que salgan los Nakamas de Wano Como Zoro Que llevamos sin ver a Zoro muchísimo tiempo Yo desde que leo el manga Es desde la saga Big Boom Entonces yo Ni siquiera he visto a Zoro en el manga Por ejemplo Entonces O sea Nos muestra a Zoro O algún problema con el Zou Sansani O me parece que ya directamente Van a pasar al Reverie Algo muy importante Bueno Esa es mi opinión Sobre que los Mojigwaras Ya estén a salvo y tal Pasamos al segundo tema Que es El Germa se retira Al saber que los Mojigwaras Han huido Es decir El Germa De repente están ahí En medio del capítulo Se han visto en una viñeta Que el Germa Les llega un mensaje De que Luffy Y su tripulación ya están a salvo Y dicen Nuestra misión aquí ha terminado Es hora de retirarse Así que Todo el odio que teníamos al Germa Durante todo el tiempo Hemos visto que Lo han convertido en Cariño Cariño-amor No es cariño Pero como Que ya no les odiamos nada Vaya Vimos como teníamos que odiarles Porque hicieron la vida De Sandy y de pequeño Un completo infierno Y entonces A todos nos daba un poquito de asco El Germa Por ser Máquina sin Pensamiento Sin No sé En ser unos insensibles Asquerosos Y hacer daño a Sanji Toda la vida Incluso de mayor Y por la sedeli Y todo eso Pero sin embargo Pero sin embargo no Pero Sin embargo Tengo que elegir Elijo sin embargo Sin embargo Eso debería cortarlo Pero lo voy a dejar Me ha gustado Sin embargo Creo que el Germa Se ha ganado un poquito Nuestro amor Definiendo a Sanji Ayudándole a escapar Ahí de la isla Cacao Y todo eso Y más ahora Que dicen que Su única misión En ese momento Era Conseguir que Los Mojibara Se retiraran Conseguir que su hermano Se salve Parece que lo han conseguido Y ahora Su misión es retirarse Han cumplido su misión Y ahora lo que tienen que hacer Es retirarse ¿Lo van a conseguir? Yo no lo sé No No soy vidente No veo el futuro Como Katakuri Que a lo mejor No lo consiguen Es plausible Es posible que Que el Germa No logre huir de ahí Y menos Juts Siendo el padre Sanji Pudiendo tener una muerte épica Bueno épica Una muerte emocional Tercer punto Que quiero comentar La llegada de Big Mom Se ve como está el Germa Se ve en una viñeta Como están los barcos de Big Mom A un lado Los barcos de Big Mom A la derecha Al otro lado Y en todo el medio Se ve una ráfaga de Olas gigante Por la que creo que está llegando Big Mom A toda leche A toda velocidad Big Mom Llegando ahí Al meollo En medio de la pelea Diciendo Big Mom Y Big Mom ya al 100% O sea vuelve a ser un John Cow En sus plenas Con su 100% de fuerza Y Big Mom la va a liar O sea Pensad que la única frase Que ha dicho Big Mom Mientras llegaba es Mientras se leía una viñeta A sus ojos es No sé qué del trato Vida o muerte Elegir algo así Bueno no sé si es así Pero es la frase Big Mom La de No sé qué o muerte Vida o muerte Algo así No sé qué La frase que dice siempre Como truco o trato Pues si ya viene diciendo Esa frase Big Mom Y con todo el poder que tiene Ahora que está al 100% Es que es muy difícil La camas Es muy difícil Que hay en su territorio Con todos sus barcos Con Smoothie al 100% Porque Smoothie Todavía no ha hecho nada En la saga Que espero que tenga que hacer algo Imagino que tenga que hacer algo Vamos No me creo que Cracker Luche y sea derrotado por Luffy Que Katakuri Que Katakuri Que era inmecible También pelee Siendo teniente O lo que sea Comandante De Big Mom También se ha derrotado por Luffy Siendo invicto Y que Smoothie Se quede como si nada No sé Que Big Mom No perderse a Smoothie Sería un golpe También muy bajo Para ella Perderá todos sus comandantes En poco tiempo Pero bueno Lo que iba Big Mom va a llegar ahí Al meollo Están todos muy cansados Están todos heridos Y lo siento por nosotros Pero si lo pensamos Nakamas Ahí está Jinbe Con toda su tripulación De Jojin Y ahí está el Germa Queremos mucho al Germa Queremos mucho a Jinbe Pero pensar que está llegando Un Junkou En medio de su territorio A 100% de fuerzas Con todos sus barcos delante Es muy Veo muy 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 complicado En serio Aunque no lo desee Que nadie muera ahí O sea Yuge El Germa Desaparece para siempre Incluso nuestro amigo Jinbe El caballero del mar Alguno va a morir ahí Seguro No sé por qué Tengo el presentimiento Pero no puede ser así No puede ser que estés tú En un territorio un Junkou Andando como si fuera Parque Placentero ¿Por qué no? Porque alguno va a morir Fijo No puedes salir del territorio un Junkou Y no es creíble Que salgas del territorio un Junkou Todos Sanos y salvos 100 personas saliendo del territorio un Junkou Sanos y salvos Como si nada Siendo Big Mom Una loca Lo siento Nakamas Pero yo no lo veo plausible Que a lo mejor luego pasa Vale Pero yo digo Que no creo que salgan ahí todos vivos Porque lo veo muy difícil Pasando al siguiente tema Una cosa que me parece muy interesante ¿Qué recuerdos le habrá quitado Pudding Sama O Pudding San O como deberías llamarla Pudding a Sanji Se ha visto como en el callejón Cuando Sanji y Pudding se despedían por fin Tenían una conversación Tenían una conversación en la que se despedían La gente autorizó La ha besado Al final no la ha besado Yo no me acuerdo muy bien Porque fue hace bastante ya Hace unos cuantos capítulos Pero si no recuerdo mal No se veía un beso Aunque he leído comentarios de gente Que dice que sí que se besaron Bueno yo no recuerdo si se besaron o no Pero lo que se ha mostrado En este capítulo 902 Y se ha mostrado Es que Pudding Sama O Pudding como queráis llamarla Le ha quitado recuerdos Con su poder a Sanji ¿Qué recuerdos? Pues no puede saberse Se ha visto Que los recuerdos de la despedida Porque se ve En las imágenes de la cinemática Como los efectos La cinemática esta de películas Que le quita de la cabeza A la gente Pudding Con su poder Se veía en esas cinemáticas Que lo que le había quitado De la cabeza a Sanji Eran las imágenes de la despedida Y por eso Pudding se iba corriendo Y Sanji decía ¿Qué? ¿Qué tienes que pedirme? ¿O qué? ¿Qué me vas a decir? No sé qué Y se quedaba ahí cortado Pienso entonces O bien No es que se despide Conociéndola Yo iba a decir Que a lo mejor Pudding Le ha robado todos los Todos sus recuerdos Sobre ella Para que no la recuerde nunca más Pero claro Se despide viéndola Entonces O sea Se despide Se despide de ella Conociéndola No como una desconocida Entonces no ha podido Borrar todos sus recuerdos Sobre ella Siendo así Que no habría podido borrar Por completo Su memoria de ella Pienso Que Lo que he leído por ahí Que puede ser Es que Pudding solo le haya quitado Los recuerdos de la despedida Pero por ejemplo Si se han besado ¿Por qué Pudding quiere robarle a Sanji El recuerdo del beso? De su último beso Bueno Su único y último beso Como despedida Porque quizás ella piensa Que Sanji no se merece Una persona tan mala como ella Que ha trecionado a su madre Que al principio Lo iba a trecionar a él No sé Es un poco raro Nakamas Pero de pensar Pues Quiero pensar Lo que es una teoría Mazobasta Y le ha quitado algo muy importante Pudding a Sanji Que eso estaría muy guay Que le hubiera quitado Un recuerdo importante Y se sepa Entre mucho tiempo Eso estaría genial Para la historia O bien Que solo le ha quitado El beso de la despedida Y a saber por qué Molaría que Lo explicara un poco más tarde Porque la verdad Que no me ha quedado nada claro Y bueno Nakamas Pasando al último tema Un tema muy interesante Que seguro que a vosotros También os ha chocado Es la misteriosa conversación Que ha habido Que se ha producido Entre Brulie y Katakuri Esto de que llega Brulie Al mundo espejo Y ve a Katakuri tumbado De espaldas Y le dice eso De que Si tú nunca estás muerto O sea Nunca estás debilitado Y has caído de espaldas Y Katakuri dice Que sabe que sí Que su historia Esa de invicto No es del todo cierta Que sí Que su espalda ha tocado el suelo Y tal y cual Sigue recibido palizas Y eso De pequeño Y Brulie Dice que lo sabe todo Y tal y cual Y que Le dice Brulie A Katakuri Que él perfectamente Iba a caer Hacia adelante Pero De repente Decide caer hacia atrás Cuando es derrotado por Luffy Pero que lo decide él Voluntariamente Un inciso Antes de seguir hablando De la conversación De Brulie y Katakuri Es que he leído Un comentario por ahí Que me ha gustado bastante Que es de un chico Que decía que Realmente Katakuri Se cayó de espaldas Porque dijo Mira Si me sigo levantando Luffy no se va a rendir Luffy no se va a rendir Me va a destrozar Si o si Y él va a ganar Porque no va a rendirse Mientras me vea de pie Así que Me caigo derrotado Y ya está No es explicado así Con las palabras Que le he dicho Pero es una historia Que mola mucho Volviendo a la conversación Entre Brulie y Katakuri Se ven recuerdos Se ven recuerdos muy emotivos De cuando eran pequeños De Brulie y Katakuri Y eso La cicatriz que tiene Brulie En la cara Se ve que es producida Por culpa de que Katakuri Le dio una paliza a unos chicos Y estos le hicieron vengarse Como Katakuri decide No volver a mostrar Su debilidad al mundo Nunca más Porque su hermana Sufrió por su culpa Por haber mostrado su debilidad Y no sé Mola bastante Pero lo Es muy emotivo Y no quiero que eso No quiero restarle importancia A Nakamas Pero lo verdaderamente importante Para mí Yo creo que es lo de la parte Después En la que hice Algo así Como cuando empiezan A hablar de Luffy Y Katakuri le pregunta A Brulie Que si ella también ve el futuro O algo así Porque no sé en qué momento Le dice en plan De tú también puedes ver el futuro Porque justo y van a hablar Los dos de Mojiwara De Luffy No sé Algo así raro Y de repente Algo así le dice a Brulie Como de Sabes que ya está a salvo ¿No? Algo así en plan Pues por lo visto Ya ha escapado Y está a salvo Y Katakuri le sonríe Y ella dice Lo sabía Y entonces esto A mí Me deja muy tranquilo O sea Lo sabía en plan Que Brulie Lo sabía en plan De te has dejado vencer Por Luffy Te has rendido Porque sabes que Él no se iba a rendir O lo sabía en plan De sabía que te ibas a alegrar Al saber que Luffy Se iba a escapar Y lo de tú también Puedes ver el futuro ¿A qué se refiere en plan De tú también puedes ver el futuro Brulie Y sabes que ese chico Va a llegar lejos De alguna forma Lo crees No sé Es que es bastante raro Nakamas Es imposible saber Creo que con total seguridad Qué quiere decir Esta conversación tan misteriosa Pero espero que vosotros En los comentarios Me dejéis vuestra opinión Y digáis Mira Luffy no me Yo he entendido esto Luffy no me Yo he entendido Que esta frase va por otro lado Y lo mismo Con los cinco puntos Que hemos tratado en este vídeo Nakamas Quería hablar con vosotros Después de leer esta manga Porque ha estado bastante bien Espero que el vídeo Se haya gustado Y eso Sobre todo comentar abajo Somos como Nakamas de verdad Así que comentar abajo Qué os ha parecido Este capítulo tan interesante Suscribiros Si no lo habéis hecho Darle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!